que tal amigos esta es la primera vez que hablo bueno que hablo en un vídeo yo ya hablaba desde antes bueno hablando en un vídeo si hablaba yo ya desde antes soy su amigo antonio gómez en esta ocasión regreso con ustedes con una rutina especialmente para las mujeres que quieren mejorar la zona de sus glúteos son cuatro ejercicios los vamos a hacer de manera en circuito y están un poquito pesados acompañan a verlo bien amigos como primer ejercicio vamos a ocupar una liga de resistencia si no tienen una liga de resistencia en su casa algún resorte o algo por el estilo yo ya tengo posicionada aquí mi liga a la altura de los tobillos me voy a posicionar recargándome en la pared con la espalda totalmente recta voy a hacer un estiramiento apretando la zona de los glúteos y bajando hasta la zona de los tobillos estiro y regreso hasta completar 25 repeticiones de un pie y 25 repeticiones del otro pie totalmente recto piernas rectas apretando la zona del glúteo como segundo ejercicio vamos a ocupar un garrafón de agua ya sea a la mitad o lleno depende mucho la fuerza y la resistencia de cada persona en este caso yo lo tengo a la mitad así vamos a posicionar piernas abiertas puntas abiertas rodillas abiertas muy importante aquí la postura de la espalda si no hay que arquear la espalda hay que mantenerla todo el tiempo recta si el movimiento va a ser el siguiente voy a agarrar el garrafón voy a hacer una sentadilla sumo y cuando suba no voy a estirar por completo las rodillas aviento mi pelvis hacia el frente y aprieto las pompis si vuelvo a bajar recto pelvis al frente aprieto pompis vuelvo a bajar subo y aprieto pompis hasta completar una serie de 20 a 25 repeticiones haciendo contracción en la zona de los glúteos como tercer ejercicio amigos vamos a realizar una serie de sentadillas con brinco si muy importante tener cuidado a la hora de caer para no lastimarnos nuestras rodillas igualmente vamos a mantener nuestra espalda recta y cada cinco sentadillas vamos a mantenernos en posición de caballo o de isometría por 10 segundos hasta completar 25 repeticiones vamos a hacer un ligero salto caigo en cuanto caiga tengo que bajar nuevamente al completo las 5 y me detengo a 90 grados si hasta completar 10 segundos aquí llevo apenas 5 repeticiones completo 10 segundos nuevamente hago 5 sentadillas con brinco y nuevamente me quedo aquí por 10 segundos si completo los 10 segundos y voy a completar ahora 15 sentadillas y nuevamente 10 segundos hasta completar 25 sentadillas en total bien amigos como cuarto y último ejercicio vamos a realizar un desplante con patada de glúteo al mismo tiempo vamos a realizar 20 repeticiones de una pierna primero y luego 20 repeticiones de otra pierna la posición es la siguiente todo el tiempo mi espalda recta vamos a posicionarnos aquí voy a hacer un desplante y cuando subo pateo desplante pateo desplante en ningún momento me muevo de este lugar hasta completar mis 20 repeticiones entonces terminando mis 20 repeticiones cambio de pie misma posición bajo pateo manteniendo siempre totalmente recto y sobre todo a la hora de subir el pie apretando el glúteo bajo y aprieto el glúteo bajo y aprieto el glúteo hasta completar hasta completar perdón 20 repeticiones de una pierna y 20 repeticiones de otra pierna bien amigos esta fue nuestra rutina del día de hoy recuerden son cuatro ejercicios en circuito uno tras otro pueden tomarse de 15 a 25 segundos de recuperación entre ejercicio y ejercicio recuerden que todavía seguimos en casa traten de salir lo menos posible y estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales hasta la próxima